Yo la miro bastante, subo en caminar y suspiro Y ni cuenta se da que hay un hombre que está perdidamente enamorado de su boca Y perdidamente enamorado de sus ojos, pero ella ni siquiera lo ha notado Que lloro por ella, yo lloro Esa mujer no se ha dado cuenta que me está, que me está matando Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Esa mujer no se ha dado cuenta que me está, que me está matando Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Si esa mujer no se deja querer, ay que pena Yo la quiero tener, abrazarla y tal vez decirle sin rodeos y plenamente Que la quiero, que vive todo el tiempo aquí en mi mente Y que me muero y que olvidarla yo pues simplemente No puedo por ella, no puedo Esa mujer no se ha dado cuenta que me está, que me está matando Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Esa mujer no se ha dado cuenta que me está, que me está matando Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Me le voy a presentar y le voy a confesar Que le amo, que le amo